¿Qué porcentaje es 22 de 44? O sea de un total de 44, siempre el que hace de total viene en la parte de abajo, ahora el es 22, ese viene arriba, siempre, y para que salga en porcentaje solamente al de arriba se le multiplica siempre por 100%, así, y como hay multiplicación se puede simplificar cualquiera de estos con el de abajo, conviene el 100 con el 44, a ver mitad, acá es 50, acá la mitad es 22, y siempre que salgan iguales y acá separado con multiplicación se pueden eliminar, así, ¿y qué quedó arriba? 50%, o sea 22 es el 50% de 44.